Esto sucederá en el capítulo 52 de la telenovela María la del barrio. Clemente le hace saber a Tita que los señores de la vega no son sus padres biológicos. Tita se niega a creer todo, sin embargo Clemente le asegura que todo ha sido una gran mentira por parte de esa familia. Ella le exige que le diga de dónde saca toda esa locura, pero este le confirma que sus padres la adoptaron cuando ella era una recién nacida de un orfanato donde recientemente la había abandonado su madre biológica. Penélope por su parte empieza a discutir con la mujer que le quiere quitar a su marido, ambas empiezan a pelear por el papacito. Tita empieza a llorar y asegura que ese hombre que le está hablando está diciendo mentiras. Este le jura que le dirá la verdad ya que conoce también a su maestra de idioma. Tita le pide que vayan a un restaurante cercano. Agripina por su parte llega a su consulta con Veracruz. Elisa le pide que tomen asiento mientras que llega el doctor. María llega a visitar a Nandito como de costumbre. Este le hace saber que ya se siente mejor y probó algo de comer. Asimismo le pregunta qué sucedió entre ella y su marido. Penélope por su parte sigue discutiendo con aquella mujer. Sin embargo, ella le asegura que el papacito la prefiere a ella ya que únicamente está con ella por interés al dinero. Penélope le da una cachetada. José María se la lleva de inmediato mientras que ella va dándole de golpes en el camino. María le hace creer a Nandito que las cosas entre ella y su marido marchan perfectamente. Luego le sugiere a Nandito que cambien de conversación. Así que le pregunta dónde está Agripina. Él le responde que está en su cita médica y llegará pronto. Por otro lado, Nandito le pregunta qué hubiera hecho si su marido le hubiera puesto como condición dejar de verlo. María le contesta que jamás lo hubiera aceptado. Tita empieza a conversar con Clemente. Él le confirma que su madre había hecho un juramento de no revelarle la verdad, pero ella la conoce bastante bien. María de los Ángeles se sorprende mucho, así que le exige a Clemente que le diga a quién se refiere. Este le informa que su madre biológica es la señorita Verónica. Penélope le tira en cara al papacito que únicamente está con ella por el dinero, pero jamás volverá a tocar un solo peso de lo que pueda quitarle a María la del barrio. Este intenta justificarse, pero ella le parte un jarrón en la cabeza. Luego empieza a rematarlo a golpes. Tita se sorprende mucho al saber que su maestra de idioma es su madre. Clemente le informa que, dada las circunstancias, ella se vio obligada a abandonarla porque era muy joven y su madre la obligaba a hacer muchas cosas. Tita le pregunta si sabe quién es su padre real, pero luego empieza a desesperarse y sigue asegurando que todo es mentira. Pero Clemente le responde que en cualquier momento puede hablar directamente con sus padres adoptivos y encararles la verdad, a lo que Tita le responde que entonces debe decirle exactamente quién es su padre. A este no le queda de otra alternativa, así que le confiesa que él es el padre biológico de ella. Tita se va muy desesperada gritando que todo es una gran mentira. Clemente trata de alcanzarla, pero ella entra hasta su casa y empieza a preguntarle a Carlota sobre su origen. Agripina llega a la casa dándole órdenes a Nandito. Asimismo le pregunta a María cómo le fue con su marido. Ella asegura que todo está bien y también quiere hablar personalmente con ella. Veracruz se queda acompañando a Nandito. María le comenta todos los detalles a Agripina con la situación de su marido, por lo que le pide que siga callando la verdad. Carlota queda confundida por la actitud de la niñatita. Ella le pregunta si es cierto que María y Luis Fernando no son sus verdaderos padres. El papacito intenta conquistar nuevamente a Penélope con excusas baratas. Al principio ella se niega, pero después cae redondita a sus pies. María le comenta a Agripina que teme a la reacción de su marido y sabe que puede volver a llegar a ese lugar. Así que le pide que por el momento se trasladen del lugar hasta que ella consiga la manera de irse con su hijo. Agripina se sorprende mucho, pero María le asegura que será lo mejor. Carlota se niega a responder la pregunta de Tita, pero Tita le hace saber que está muy nerviosa y probablemente le está mintiendo. Carlota se niega hasta el final, sin embargo Tita le comenta que entonces le exigirá la verdad a su abuela. Así que entra a su habitación y le pregunta directamente si es cierto que ella es adoptada. María le comenta a Agripina que por el momento es lo más conveniente y que jamás se van a olvidar de ella, ya que siempre van a mantener en contacto. Ella le responde que para que eso suceda ella tendrá que decirle la verdad a su chamaco. María le responde que lo hará en su momento. La señora Victoria también le niega la verdad a Tita, además le pregunta de dónde sacó toda esa locura. Ella le responde que un señor la llamó y le contó todo. María se despide de Nandito. Él le pide que convenza a su mamá para que al día siguiente lo deje salir un rato. Ella le promete que así va a ser. Asimismo se despide de Agripina y de Veracruz. Veracruz se acerca a su comadre y ella le da la razón, diciéndole que la señora María ahora le quiere quitar a su hijo. María de los Ángeles asegura que su padre es el único que puede sacarla de esa duda. Verónica por su parte conversa con su madre. Ellas se encuentran planeando el momento de su boda. Clemente llega en ese momento y le informa que aunque ella se moleste, se atrevió a decirle toda la verdad a Tita. Por otro lado, en Houston, Soraya se casa con Oscar. Alicia la felicita, pero Esperanza no la mira con buenos ojos. Alicia le pide a su nana que por lo menos se ponga de buen ánimo. Ella le responde que sabe que todo va a terminar en una tragedia. María llega a la casa, pero la señora Victoria le informa que alguien de la calle le hizo saber a Tita que ella es adoptada. Don Fernando trata de convencer a su hijo de que está en un error al no escuchar a María. Luis Fernando sigue negándose ya que él personalmente la vio con el muchacho que vendía billetes de lotería y que incluso pretendía robarles y aún así María lo protegió. Don Fernando le manifiesta que sus investigaciones no sirvieron para nada porque se dejó convencer fácilmente de las habladurías de la gente. Tita entra en ese momento y le exige a su padre y a su abuelo decirle si realmente él es o no su verdadero padre. María se sorprende mucho al saber que Tita ya está enterada de todo. Carlota inmediatamente asegura que ella no lo hizo, a lo que María se pregunta quién pudo haber sido. Victoria le manifiesta que lo supo por boca de un hombre y ésta deduce que fue el marido de Penélope. Luego se pregunta dónde estará su hija. Carlota le hace saber que salió a buscar a su papá para preguntarle precisamente lo mismo. Luis Fernando se niega a decirle la verdad a Tita pero ella sigue insistiéndole pero Luis Fernando se va. Don Fernando se queda con Tita pero ella sigue asegurando que su padre estaba evadiendo la conversación. Soraya le comenta a su abogado los planes que tiene de acabar con la familia de Oscar y obtener toda su fortuna. María exclama que sabe que Luis Fernando le dirá la verdad a Tita pero Victoria asegura que ella no cree que lo haga. María se va del lugar. Verónica después de sufrir un desmayo le reclama a Clemente por haberle dicho la verdad a Tita. María de los Ángeles sigue insistiéndole a su padre en que le diga la verdad. Este sigue oponiéndose asegurándose de que fue una mala broma que le hicieron. Sin embargo Tita le estresa que le va a preguntar a su mamá. Luis Fernando le exige que no lo haga delante de él así que Tita empieza a defender a su madre por lo que Luis Fernando le hace saber que está dolido de que ella esté de su lado y aunque quiere evitarle un gran dolor se atrevería a decirle la verdad. Tita entra en mucha duda y empieza a preguntarle por ello así que Luis Fernando le asegura que le va a decir la verdad. Don Fernando trata de convencerlo para que no lo haga. María llega en ese instante. Soraya da la orden a su abogado para que proceda a matar a su marido. Luis Fernando empieza a insultar a María pero ella le aclara que únicamente llegó por su hija. Tita le responde que su papá quería confesarle algo muy importante. Verónica echa a Clemente de su casa y jura que no lo volverá a ver. María trata de convencer a Luis Fernando de que su hija no tiene que saber nada. Este sin remordimiento alguno le hace saber la verdad y le confiesa que ellos no son sus padres biológicos. Veracruz trata de calmar a Agripina. Ella no para de llorar así que le pide que se vayan de ese lugar antes que le quiten a su hijo. María le reclama a Luis Fernando por haber hecho todo eso. Sin embargo este le aclara que de todos modos se iba a enterar. Tita le pregunta a su padre quién es su madre biológica a lo que Luis Fernando le menciona que siempre ha estado con ella. María intenta convencerla de que es ella pero Tita le manifiesta que sabe muy bien que es su maestra de idiomas. Agripina asegura que se llevará a su hijo a como de lugar. María y don Fernando le preguntan a Tita cómo obtuvo toda la información. Ella le cuenta que fue un hombre. Luis Fernando le explica a Tita todo lo que sucedió en los trámites de adopción y que cuando la señorita Verónica quiso volver por ella ya él la había adoptado. Pero le molesta que haya faltado a su palabra. María le tire en cara sus verdades en su cara. Asimismo su padre le da la razón a María y también exhorta a su hijo. María llega a la casa con Tita y le comenta a la señora Victoria y a Carlota que Luis Fernando le dijo toda la verdad a Tita. Sin embargo le asegura que ella siempre podrá contar con su apoyo. Asimismo le pide que no tenga ningún rencor con la señorita Verónica por lo que Tita se convence de que su madre es realmente una buena mujer. Don Fernando llega a casa. María le menciona que quiere hacer una obra de caridad con niños pobres pero no tiene dinero. Este le entrega un cheque sin pensarlo dos veces. María le agradece muchísimo e inmediatamente se dirige al lugar y empieza a repartir los juguetes. Veracruz llega a la vecindad y le comenta caridad que necesita que le ayude a esconder a Agrippina y a Nandito. Clemente llega a visitar a Verónica pero Raimunda le dice que no ha querido salir de su cuarto. Tita recuerda los consejos de su madre María así que procede a llamar a la señorita Verónica. Raimunda toma la llamada y al saber que se trata de Tita Clemente inmediatamente le avisa a Verónica. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y una su...